Me tenías ahí todavía Y no sentí fiel a la fantasía A tu lado yo pensé que viviría toda la vida Me tenías ahí todo el día Solo para ti yo sabía Tus besos yo vivía y no sabía que me mentías Me mentiste así porque Si todita me entregué Si mi plan era quererte Colmarte de amor para toda la vida Me mentiste sin razón Me mentiste aún sabiendo Que estabas en mi mente sin piedad a mi cariño Cruelmente tú Tú me mentiste Yeah Yeah Oh Yeah Ay Pura fantasía Yo vivía enamorada de tu carita De tu boca De tus besos Y tú me mentías Siento pena Y tú jugarte con mi sentimiento Por eso ahora Siento pena Me tenías en tus brazos, eras mi razón de ser Vena me da, soy odador